La verdad es imposible olvidarte La verdad quieres casarte conmigo Quiero que me ayudes en un operativo ¿Operativo? Aguanta, aguanta, yo no soy policía Precisamente por eso El jefe te quiere a ti ¿Debes ser? No sabes el problemón en el que me has metido A ver, a ver, a ver Estábamos en la discoteca Bailando, bebiendo Es que no me acuerdo nada más No sé ni cómo llegué a casa Yo te traje en un taxi Te quedaste dormida